Las portadas de Chalapenango Así es las portadas de Chalapenango Aquí terminando un poco de Chalapenango Miren, ahora mañana El cerro era muy miren Dale un poquito más, aquí te voy a llevar el timón En Chalapenango Miren, ahí está el cerro Ramón Chalapenango Miren Estamos Estamos en el río Lempavé, Chalapenango Y allá está Cabañas Y así pasamos Y vamos Miren nomás Lo que van a encontrar Yendo aquí en San Miguel Miren, todo muy bonito Muy bonito aquí, vean 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 Todo lo que está aquí Muy bonito En estas cuevas Tiene puede ir uno hasta allá Wow Miren, este es el bypass que han hecho Que va Hasta la Unión Este es el que estaban haciendo para ir a la Unión Vean Vean cómo se mira esta carretera Este es el bico de Gerardo Barrio Gerardo Barrio se llama Pero no es para ir a la Unión No Es para rodear San Miguel Oh, para rodear San Miguel Ya lo terminaría Hasta que me termine Bueno, ya llegamos al centro de San Miguel Vean Desde Chalapenango Llegamos al centro de San Miguel Ya me dio una mía de este niño Vean los tíos Ahí este Ahí está el muchacho Y aquí vamos al centro de San Miguel Como siempre mucho tráfico Esta es la Roosevelt Sí La Roosevelt Ahí está el hospital San Francisco El mejor de aquí Sí Tenemos también aquí El Pollo Campestre Vamos a llegar al Pollo Campero También que está por ahí adelante Aquí tenemos todo Aquí en San Miguel Pues el recorrido era de llegar De Chalapenango A San Miguel Y pues ya lo logramos Mira, ya llegamos Los tardamos aproximadamente Tres horas y media cabalito Para llegar Salimos a las Cinco treinta y cinco Y son las nueve cincuenta y cinco Pero hemos parado Pues fuimos a Moncagua Tomamos un cafecito Y cosita así Porque normalmente son tres horas Cuarenta minutos Tres horas y media Entonces Esto es lo que estamos Aquí en San Miguel Y aquí vamos En el cementerio de San Miguel Mira Ahí está Este es el cementerio que tienen aquí Y por aquí Para acá ¿Salud o qué? El parque El parque La mamá de Gloria No, la abuela de Gloria vivía aquí Ah, de ver A la vuelta Miren cómo está el cementerio Aquí en San Miguel Esa es la Ninovecientos cuarenta y dos Aquí hay Y aquí está este del parque, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama este parque? No Ay, es de San Miguel y no saben Bueno ¿Tu papá? Sí Bueno, aquí estamos En el Pizza Hut Y el Pollo Campero Ahí está, miren Está el Pollo Campero Unos dicen que es el Oh, el Pollo Campestre Unos dicen que el Pollo Campestre Es mejor que el Campero Pero pues tiene diferentes gustos ¿Va? Hay que tener O sea, yo creo que es diferente Porque miren Ahí está el Pollo Campestre Y ahí adelantito Está el Campero Aquí es donde vamos a venir a comer Ahí está la También el Ahí está el Pollo Campero Burger King Wendy's Y de todo, miren Ahí está Don Pollo Que es bueno también Aquí es San Miguel Aquí este Pollo Campero Bueno, aquí está el Campero Miren El Campestre, tío Todas las familias ¿Hay dos Campestres? Sí Aquí dentro Ah Aquí es donde está el Campero Miren, aquí está Yo pensé que era Este es el Campero, tío El Campero En San Miguel En el centro de San Miguel Está el Campero Aquí Y ahí está Wendy's también San Miguel está bonito Tiene de todo Están los bancos Tiene de nada del otro lado Tiene de todo Muy bonito San Miguel Allá por la Técnica La Técnica Bien, no más Estamos llegando casi a Metro Centro Ya Ya casi cruzamos todo San Miguel No lo metimos al centro, pero así en la Panamericana Ahí hay Ahí hay Vamos a ir casi llegando Entonces aquí se muere Este es San Miguel Este es San Miguel Y aquí está la Este es el centro San Miguel El centro es para allá Ahorita vamos para Ahorita vamos a salir a la Roosevelt Ahorita vamos a salir a la Roosevelt Ahorita vamos a salir a la Roosevelt Miren nomás Aquí vamos Yo creo que vamos a ir aquí El que está por el centro Ah, ok Está la Nissan de vento 2016 Mira tío Estas son buenas Mira los pickups son caros Tú quieres uno por ahí por Bueno, si vamos Bueno, si vamos Aquí en las calles de San Miguel Miren, este es el de San Miguel centro Estas son las calles Ahí tenemos un campestre Y un montón de diferentes cosas que están haciendo aquí ¿La farmacia? No, es el taller de mi amigo Ahí es O era Pero antes, antes Miren Miren nomás Aquí están haciendo una Adestesiva Miren tío Sí, ese es el bypass Y este es lo que van a hacer Este puente entonces Ya Se ven con la trompeta Wow, miren Este no estaba con la trompeta No creo Entonces ese va a hacer el bypass Ahí están, miren Vamos Las Delicias Así es el cantón Cantón Las Delicias Aquí en San Miguel Miren Todavía estamos en Delicias aquí, Gloria Aquí en San Miguel ¿Ven? 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 Es el annat? O'RE No mal Miren Esas hijas de los galúes a la caja de la chorcha ya se va a meter al nido ya se va a meter al nido bueno este es el delirio para allá va el cuco para atrás de San Miguel y nosotros vamos a agarrar aquí para Usulután y de aquí nos vamos para Planos de Rendero después del Centro Histórico y después para pasar a dejar a mi tío a San Salvador a mi tío y a la Tracat y ya después agarramos para Chalatenango y vamos bueno aquí ya estamos en la ciudad de Usulután miren después de ir de Chalatenango a San Miguel a Usulután yo no vi el bypass es que todavía no lo hemos agarrado ahorita lo vamos a dar al bypass bueno aquí vamos ahorita a agarrar la ruta para San Salvador aquí en el bypass de San Miguel si los vamos recto vamos por Usulután y ahorita le vamos a dar para la derecha para ir a San Salvador es el bypass de Usulután este es cada departamento tiene su bypass si cada ciudad le vamos a dar ya dejamos Usulután y este es el bypass para ir a San Salvador con doble carrera así van a ser uno allá en Chalatenango desde San Salvador para a la par de la troncal del norte wow cuando vengan a Usulután pasen por acá compren semillas de marañones miren van a ir muchos puestos que están a la orilla vendiendo un poquito de todo Usulután bueno vamos llegando al puente de oro vamos a parquear aquí en medio para que lo miren como está miren allá está la ese era donde pasaba el tren donde pasaba el tren sí ok vamos a parquear por aquí en medio entonces ahí está miren miren nomás así está este es el puente de Lempa este es el río Lempa aquí estamos miren así estamos ven es bonito aquí el mango ya estamos en Zacatecoluca miren ya estuvo ya dejamos San Miguel Zulután San Vicente y ahorita llegamos a Zacatecoluca así que ahorita vamos a después de Zacatecoluca ¿cuál viene? San Salvador San Salvador no estamos pegados miren esos son los famosos buses del Salvador ven ya los repasaron nos van como a 120 kilómetros por hora porque nosotros vamos a 110 y él va nos va dejando todo miren miren casi se lleva hombre aquí ya vamos tío ¿a dónde vamos aquí tío? ahorita vamos rumbo a San Marcos pero nos vamos vamos a regresar como unas dos cuadras para salir para el centro aquí estamos en San Marcos estamos en San Marcos aquí estamos ¿a qué colonia tío? aquí estamos en el centro de San Salvador San Salvador aquí está la policía nacional a dos cuadras para allá hasta el parque Libertad ¿dónde está la librería? ahí no está la librería ¿te vas a mirar? no ese es el parque ahí está la librería te vas a mirar parque barrios ok así es San Salvador de noche San Salvador de noche este suburbio es feo bueno ahí te puedes dar no hay necesidad que yo te diga mira una corrupción que hay aquí miren así es San Salvador ven bien transitado todos los días a esta hora tío después de las 5 aquí todo el mundo caminando para la casa unos vendiendo pan y otros tratando la manera de llegar a casa eso es lo que es aquí en San Salvador a las 6 4 de la tarde miren nomás como está lleno para allá ya me tiene aburrido el teléfono tanto que pinta nomás